En un taller te pediría que hicieras este ejercicio con un compañero. No obstante, lo puedes hacer de la misma manera con un espejo. De ser posible, uno muy grande. Por un momento piensa en algo en tu vida que quieres cambiar. Piensa en algo que quieres cambiar. Algo que te está haciendo daño. Ahora comprendo que yo misma creo mis situaciones. Yo las diseño, para bien o para mal. No, son, son mías y son mi propio diseño. Cuando nuestra mente está inquieta, algo la tiene que estar inquietando. Eres mucho más que tu mente. La mente es una herramienta que está a tu disposición. No es mi mente la que maneja mi vida. No, tú manejas tu mente. Entiende eso. Tú eliges los pensamientos que quieres pensar. Y esos pensamientos crean la experiencia que quieres tener. Qué interesante. No pensé así. No pensé que fuera así. Yo creí que los pensamientos son ya parte de mí. Que son los que me manejan. No, claro que no. Los pensamientos son una herramienta tuya. Entonces tú la usas. De por sí existe un enorme poder en tu interior que si lo alineas o si te alineas a él por medio de la elección correcta de tus pensamientos, todo en ti será poderoso. Entonces mi mente controla ese poder. Claro que no. Entonces, ¿cómo es eso? Los pensamientos que eliges pensar son los que crean esas experiencias. Tú usas tu mente. Tú puedes dejar de pensar esos viejos pensamientos. Todo suena muy fácil, pero no lo es. Claro que no lo es. Necesitas soltar. Suelta esos viejos pensamientos. Suelta. Y empieza por tu cuerpo. Suelta todo. Suelta. Relájate. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Aspira y exhala. Déjate. Todo salga de tu cuerpo. Libera toda tensión. Permite que tu lengua, tus hombros y tu cuello se relajen. Todo mi rostro, toda mi cara, todo mi cuerpo debe de estar relajado. Porque tenemos que soltar expectativas, tenemos que soltar objetos, tenemos que soltar ideas, tenemos que soltar tantas cosas. Que dejemos de lado aquellas cosas que sabemos que son importantes. Porque en este punto mucha gente se asusta por el compromiso que cree que se está echando a cuestas. Tenemos que soltar el futuro. Mucho de nuestro día está deambulando entre el pasado o el futuro. Cuando no estamos satisfechos, contentos.